¡Tu rollo está polido! ¡Ay! ¡No me pongas esa cara! Porque sabes que es verdad Amistad Proferación Un bonito bla 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 Pero ahora dime, amistad Roquet Y lo más importante unidos prende aquel ¿Cómo me digas que al capitalismo? Hoy he estado en tu concierto ¡Vaya pase de modelo! ¿Dónde nos estamos yendo? Con tanta pose y tanta sangre Veo a los figurines saltando Saludan a Suta, la de supor ¡Menudo teatro! ¡No! ¡No me pongas! ¡No! 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 ¡ ¡Fama y fortuna! ¡Y esto es solo que ya vayas rebelrán!